Báilame como si fuera el último Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Báilame como si fuera el último Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 taki Tengo un besito con aquí Uy, yo no tengo por nada, Saki Tengo de los putos que acabo de aquí Uy, el latino está lleno Uy, yo no tengo por nada, Saki no le pague Uy, yo me sale de tu traje Trajo un besito pa' que alguien no trabaje Es que yo me hacía lo que yo creo que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene peonaje Uy, yo me sale de tu traje Trajo un besito pa' que alguien no trabaje Es que yo me hacía lo que yo creo que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene peonaje Báilame como si fuera el último Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé ¡Suscríbete al canal!